Hola, te doy la bienvenida a este vídeo en el que vamos a ver cómo hemos desarrollado la tarea 2.4 del módulo 2 del curso de nivel B2 de desarrollo de la competencia digital docente. En este caso, para esa tarea se nos pedía construir un archivo S-Learning, que es el que estamos viendo ahora mismo, sobre búsqueda y curación de contenidos digitales educativos, en el cual insertaramos dos simbalus que hubiéramos construido previamente, con contenidos para el profesorado y con contenidos enlaces de interés para el alumnado. Este S-Learning, dentro de las propiedades, hemos colocado el título, la autoría del S-Learning y una descripción general del mismo. Una vez que lo tenemos, para incrustarlo en nuestra plataforma Moodle, lo que hemos hecho es exportarlo a formato IMS. Nos dice lo que va a hacer con el paquete, lo exportamos como búsqueda y lo guardamos. Una vez guardado, simplemente lo que hemos hecho es subirlo a nuestra plataforma Moodle. En este caso, lo hemos insertado dentro de un curso que ya teníamos previamente y lo hemos incrustado aquí, este recurso, búsqueda y curación de contenidos digitales educativos. Aquí, si accedemos, observamos que aparece el S-Learning que hemos construido. En él, lo que hacemos es guiar al observador, al profesorado en este caso, sobre la búsqueda y curación de contenidos digitales. Y hemos incidido sobre los criterios que deberíamos de tener en cuenta a la hora de la búsqueda de esos recursos educativos. Principalmente, pues, que sean recursos educativos abiertos, de libre acceso, gratuitos, modificables y que podamos retocar y adaptar a la situación concreta en la que nos encontremos en cada momento. Que sean innovadores, que potencien metodologías activas. Recursos de calidad, que parten de la experiencia de profesorado docente o de buenas prácticas que se hayan estado desarrollando y que fomenten el trabajo en red del profesorado para favorecer el aprendizaje competencial. Algunos de los criterios que debemos de tener presente en la selección de estos contenidos pues sería la autoridad, es decir, que sea un sitio responsable de un sitio, de un espacio, un grupo de personas, una asociación o una institución pública para la selección de contenido pues que hayan sido contenido referenciado que contengan información contrastada que sean actualizados y que no sean contenidos que lleven mucho tiempo en la red sino que sean contenidos actuales que sean navegables hay el criterio de navegabilidad que sean fácilmente navegables que no se pierdan muchas páginas web y que lo hagan incomprensible para la persona que esté navegando por esos contenidos que tengan fuentes de información en línea es decir, hay que buscar aquellos recursos que estén contrastados pero que además las fuentes que abastezcan esos recursos pues provengan de bibliotecas, de bases de datos libros digitales, contenidos digitales que hayan sido ya contrastados previamente y por supuesto tener en cuenta los tipos de licencias no todo lo que hay en internet es gratuito y hay que tener en cuenta pues la propiedad intelectual y la creación que hayan tenido de esos recursos dentro de ello dentro además de ese learning que ya tenemos incrustado pues tenemos dos simbalú uno dirigido al profesorado que es este que aparece aquí y en este dirigido al profesorado pues destacamos dos proyectos el proyecto REA DUA de Andalucía que son contenidos que han sido relacionados y unidades didácticas que han sido desarrollados perdón por un grupo de docentes que son contrastados que cumplen las pautas DUA etcétera, etcétera son unos recursos muy recomendables para el profesorado el proyecto EDIA que es un proyecto del ministerio o los recursos del aula del futuro las situaciones de aprendizaje que se han desarrollado para los espacios del aula del futuro dentro del segundo simbalú dirigido al alumnado pues hemos colocado una serie de recursos que pueden tener mucho interés para el alumnado dentro de estos recursos por destacar algunos pues destacamos el recurso del aula 365 que contiene un montón de vídeos dirigidos para todas las asignaturas vemos ahí ciencias naturales matemáticas lenguas ciencias sociales y son vídeos muy atractivos para el alumnado bueno espero que este recorrido que hemos hecho por toda la tarea pues os sirva de ayuda para poder utilizar todos los recursos que hemos incluido en este simbalú que hemos hecho la tarea